¡Baja la mano con fuerza, Carlitos! Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Reporte Estelar y como cada viernes queremos acá en Reporte Estelar hacer un programa diferente para sacarlos a ustedes, no solo de la rutina, sino también de estas situaciones que nos están estresando a todos los venezolanos como país. Y que, bueno, perfectamente ustedes saben lo que estamos viviendo, que no se consiguen los alimentos, no se consiguen las medicinas, el tema de seguridad, la situación política que nos está afectando a todos, igual que la económica y, por supuesto, también la social. Pero los viernes queremos hacer un programa diferente sin dejar de tocar estos tópicos. Hoy nos hemos venido a Las Mercedes, acá en Caracas, específicamente a la Plaza Alfredo Zadel para llevarles a ustedes las opciones que pueden disfrutar y que disfruten los venezolanos a través de un viernes de quincena. ¿Qué hacen ustedes los viernes de quincena? Es por eso que los invitamos a participar activamente a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba reporte-gb, arroba canelón del valle. La etiqueta que estamos utilizando la noche de hoy, numeral reporte quincena. Háganos llegar su comentario si usted sale los viernes y, sobre todo, los viernes de quincena para llevar o para tratar de distraerse, a qué sitios, pues, visita. Y si esta salida que usted realiza lo hace con la misma frecuencia como lo hacía en el pasado o por el contrario ha disminuido las salidas y por qué las ha disminuido en caso de que lo haya hecho. Por supuesto, de eso vamos a estar hablando el día de hoy, también cuáles son las opciones para visitar y, de hecho, nosotros queremos recordarles que la etiqueta y cada uno de sus comentarios a través de nuestra cuenta en Twitter debe venir acompañado de la etiqueta reporte-quincena. Por ejemplo, ¿a cuáles lugares comúnmente acude usted cuando es un viernes de quincena? Recuerde su respuesta con la etiqueta reporte-quincena. ¿Qué es lo primero que hace un viernes de quincena? Su respuesta con la etiqueta reporte-quincena. Y considera que es suficiente lo que usted está ganando en la actualidad para darse un gusto los viernes de quincena y otros viernes o otros días de la semana. Su respuesta siempre debe estar acompañada de nuestro hashtag del día de hoy, reporte-quincena. Y sin más, vamos a conversar en esta parte del programa con nuestro primer invitado. Se trata precisamente del encargado de poner en escena toda esta exposición gastronómica que además resulta un lujo en estos momentos acá en nuestro país. Se trata del señor Carlos García, quien es director de Expo Gastronimia. Buenas noches, señor Carlos. Gracias por esta invitación. Además, quisiera que nos hablara de esto, esta idea que parece una alternativa para las personas que quizás hoy en día han reducido sus salidas nocturnas precisamente o bien por razones económicas o bien por razones de seguridad. Bueno, sí. En esta oportunidad estamos ofreciendo la novena edición Expo Gastronomía. Estamos realizando aquí en la Plaza del Pro, Isabel. Y es como tú bien dices, es una opción de entretenimiento que nosotros le tratamos de ofrecer a los vecinos, a los caraqueños, que se acerquen acá a la plaza y puedan vivir un rato agradable, un rato distinto. Aprovechar y sentir que se puede disfrutar los espacios públicos de Caracas y en específico el espacio de la Plaza del Pro, Isabel de las Mercedes. En la cual, bueno, queremos simplemente invitarlos a que vengan en familia y pasen un rato distinto. ¿La feria está abierta a partir de qué hora y hasta cuándo se va a estar realizando? Ok. Estuvo abierto desde el 13 hasta el 17 de abril. Y el horario del público va a ser de 11 de la mañana a 9 de la noche, durante los 5 días de 20. Entonces, y bueno, por supuesto, vamos a seguir continuando con nuestra, digamos que el beneficio del evento que es entrada gratis. Y pueden venir para acá y pueden disfrutar de esta variedad gastronómica que tenemos hoy en este evento como tal. ¿Cómo ha sido la receptividad de las personas durante estos días que ha estado la feria acá en la Plaza del Pro, Isabel de las Mercedes? Mira, bastante positiva, bastante positiva. Lo que busca la gente es un evento donde ellos puedan estar, donde puedan disfrutar y más bien nos agradecen de poder realizar este tipo de eventos. Solicitan la repetitividad de este tipo de eventos donde ellos pueden venir en familia y simplemente pasar un rato distinto. La verdad que ha sido bastante positiva y siempre comentándoles de que siempre estamos trabajando en la comunidad, el sacarle provecho a las cosas, ver el lado bueno de las cosas. ¿Cuáles son las opciones que en materia gastronómica pueden conseguir las personas acá? Mira, la oferta es infinita. Hay 50 expositores que están ofreciendo lo mejor de sus servicios, de sus menús, donde pueden ofrecer recetas inimaginables. Tenemos un expositor albergado ahorita en la exposición, que ellos venden perrocalientes con tope de sushi, que se llama Yapandojo. Pero mira, tenemos hamburguesas, gourmet, tenemos chaguarmas, ceviches. Tenemos el área de pabellones de países, donde hay 12 países representando el pabellón como tal, ofreciendo comida mexicana, comida argentina. Por supuesto, representado por Venezuela, que está representado por el toque zuliano, ofreciendo patacones. Típico zuliano, más venezolano que... Hay hallacas y hay parrillas. Hay hallacas, hay parrillas, hay choripanes, hay sándwiches de pernil, hay carne en vara. Estamos debutando en esta oportunidad con carne en vara y la cual ha tenido muy buena receptividad por el show que representa este tipo de comidas. Mira, los precios son accesibles. Hay precios accesibles y, por supuesto, bueno, hay precios altos, hay precios bajos, hay precios promedios. Pero sí, hay un rango de... hay una comida en mil bolívares, como puedes conseguir una comida en tres mil bolívares. Todo depende de los costos de las actividades. Ya para finalizar la entrevista y para mostrar un material que realizó nuestro compañero Carlos Peñalosa, precisamente, de la exposición, quisiéramos saber el número de personas que la han visitado durante estos días. ¿Pudiera estar oscilando entre cuántos? Mira, tenemos estimado recibir entre 10 y 15 mil personas durante los cinco días de evento. Es lo mismo que recibimos el año pasado y capaz y sea una sorpresa recibir mucho más. Y es lo que nosotros queremos. Simplemente disfruten y vengan más a la rata. Bueno, estamos agradecidos con el señor Carlos García, director de Expo Gastronimia, que se está desarrollando acá en la Plaza Alfredo Sadel de las Mercedes. Pero vamos a hacer contacto a esta hora con nuestro compañero Carlos Peñalosa, quien nos tiene un trabajo precisamente de esta exposición y es parte de lo que son las variedades gastronómicas que podemos conseguir y que podemos disfrutar acá en la plaza. Así es, Del Valle. Estamos exactamente dentro de la Expo Gastronomía, ubicada en el municipio de Baruta. Vamos a conversar con algunas de las personas que en este momento están visitando esta Expo Gastronomía. Para indicar primero el material, ¿me dices nombre y apellido? Stephanie Punchilupe. Stephanie, ¿por qué has decidido este viernes de quincena asistir a esta Expo Gastronomía? ¿Qué te ha parecido además de todo lo que es esta instalación? Bueno, me parece increíble, o sea, toda la comida está riquísima, los están, la seguridad, de verdad que está muy buena. Y venir a gastar, me tengo que dar un lujo, o sea, aparte de todo, de la universidad, del trabajo, hay que darse un lujo de vez en cuando y hoy es mi quincena, hoy es mi fin de semana de descanso, de disfrutar. Y aquí estamos, buenísimo. O sea, espero que la gente venga, de verdad, y disfrute su fin de semana como debe ser. Ahora, precisamente darse este lujo siempre tiene un costo económico, vamos a consultar otra opinión con respecto al costo que tiene venir a divertirse un fin de semana, ya sea en la Expo Gastronomía o dirigirse a cualquier otro restaurante de la ciudad, para identificar primero nombre y apellido. Claro, bueno, Albany D'Alessio, y la verdad me parece bastante interesante. He venido en la tercera oportunidad que vengo a esta Expo Durmé, y de verdad me gusta porque te permite, sabes, conocer a muchas personas, y está a un precio muy accesible que ahora está bastante difícil, y me parece bien chévere porque hay de todos los países y te permite conocer nuevas culturas. Recordamos que estamos ubicados en el municipio Baruta del Valle. El contacto va nuevamente contigo al otro extremo de la Plaza Alfredo Sadel.